¿Qué ganas teníamos de que sonara esta sintonía en la radio el día de la tertuliona de la afición del Sporting? Que suele ser los lunes, pero hoy lo emitimos de martes porque ayer fue festivo, como os decíamos, pero ya contentos estrenando una nueva temporada de tertuliona de la afición del Sporting. Lo hacemos con tres clásicos de este programa, como Javier Mortera. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo está yendo el verano? Todavía quedan varias semanas de época estival. Bueno, muy bien. Muy bien, no hay queja. Buen tiempo por Oporto. Mucho trabajo en mi sector en esta época del año, pero bueno, todo bien e intentando acabar el mes de agosto de la mejor forma, a ver si nos cogemos unos días y podemos ir a la tierrina después en la altura de septiembre. A ver si puedes venir a algún partido al Molinón, ¿no? Sí, básicamente ver a los padres, ver a la familia e intentar que puedas tener algún partido en el Molinón. Exactamente. Siempre son los mismos ítems que hay que cuadrar. Correcto. Muy bien. Seguro que sí fue al fútbol. Ángel Luengo. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hola, buenas. Buenas a todos. ¿Qué tal todos? ¿Fuiste al Molinón el lunes, el domingo? Sí, sí. No podría faltar. No podría faltar, sí, sí. Bueno, tú ya cuando solo van 300, yo ya los afortunamos. Cuando van 10.000 ya, obviamente, vas a estar ahí. Bueno, ahora, oye, fuimos todos los que lo pedimos. Bueno, hemos podido entrar. O sea, que ha sido buena noticia en ese aspecto. Estuvimos bien. Ahora os comentaré cómo, preguntaré cómo lo sentisteis, cómo lo vivisteis, porque no sé si Nacho Sañoso fue al partido o no. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, sí, sí. Fui al partido y además muy prestoso porque pude llevar a mi hijo de seis años y a mis sobrinos. Entonces, bueno, fuimos en clan, el clan del Sporting. De unidad y convivientes, ¿no? Los Sañoso. Exacto, exacto, exacto. Parece una serie de televisión, el clan de los Sañoso, ahí entrándonos al fútbol, ahí con muchas ganas, supongo. Bueno, ¿cómo fue esa entrada? Todo el carajo y blanca. Eso es, muy bien, como tiene que ser. Ángel, empiezo por ti. ¿Cómo fue la vuelta al Molinón, ese himno, ese bufandeo, esas primeras ocasiones del equipo, esa primera victoria? ¿Con qué te quedas? De la vuelta, digamos, de manera ya rutinaria, ¿no? A lo que va a ser el Molinón. Yo creo que un poco lo de todo, la sensación de ambiente, ya, ¿eh? Aunque estábamos un poco separaditos todos, no había grupitos y tal, pero lo que es el volver a escuchar los aplausos, los gritos y ver un poco la grada, porque aunque fuéramos solo 10.000, la grada se veía poblada. Entonces, ya había un poco de ambiente. No el del Molinón clásico, pero ya había un poco de ambiente. Sí, porque sonaban, sonaron muchos cánticos, pero eso sí, se oía a Mariño gritar en la otra punta, se oía a Gallego echar broncas. ¿Qué decir? Es como un poco sesión casi exclusivo, ¿no? Para los que tuvimos la suerte de ir. Sí, sí, bueno, además, bueno, yo creo que, no sé si os habrá pasado a vosotros que, bueno, el fin de semana ya, con ansia de que llegue la hora, Javier no ha podido ir todavía. Espero que pronto tenga las mismas sensaciones que nosotros y sí, bueno, muy contentos de llegar y además, bueno, el Sporting más o menos, ya hablaremos en la línea del año pasado, con algún detalle y tal, y muy bien, y tres puntos y súper contentos. Yo también fui con mi hija, mi conviviente, y genial, genial. Fantástico, una experiencia, supongo que, en lo personal, muy emotiva también para Ángel. Nacho, cuéntanos, ese clan de los años, ¿cómo entraste y a qué hora llegasteis? Yo me tuve que comer cerca de 20 minutos de cola, me tocaba entrar a las 4 y 26 a mi asiento, no fui por prensa, quisiera ir a... No a mi asiento porque me recolocaron ahí en la zona un poco más abajo, pero bueno, quería palpar lo que era volver a la grada con la gente y me tuvieron como hasta menos 10. La fila llegaba hasta el Molino Viejo y poco a poco entrando, pero bueno, se pudo entrar, vimos el himno, vimos el saque de honor, fue emotivo todo, Nacho. Sí, emocionante sobre todo por lo que os comentaba antes, de que bueno, tuve la suerte de ir con mi hijo, que le gusta mucho el fútbol, y es muy del Sporting también, y bueno, con los sobrinos. En cuanto la espera, yo también tuve que esperar 10-15 minutos de cola, yo tenía para entrar a menos 25, me parece que era, y fui para allá con antelación porque ya me lo olía que iba a ir... La cosa no iba lenta del toro, tampoco rápido, pero bueno, calma tensa, con los nervios de poder volver a entrar al Molino, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, tuve la fortuna de ir el último partido de la temporada basa contra Almería, y la verdad que no tuvo nada que ver el partido del domingo con el de Almería en cuanto al ambiente. Ayer, como decía Ángel, aunque fuéramos 10.000, 11.000, se veía ya ambientillo de fútbol, tanto dentro del estadio como fuera. Entonces, la verdad que bueno, emocionante, y mira, con los tres puntos, así que no hay mejor manera de empezar. Muy guapo, empezando con Victoria, 10.000 personas, esperemos que esto no sea para toda la temporada, lo del 40% de aforo, y poco a poco cada vez puede haber más gente, creo que había 17.000, 18.000 abonados tenía ya el Sporting. Claro, todas las peticiones se cumplieron, porque gente como Javier, que está en Oporto, otros que están en la playa en Valencia, en el sur, en Cádiz, otros que iban a los toros, a la feria, bueno, había mucho opción de elegir, y al final, por suerte, entre comillas, todos los que lo solicitamos, pues tuvimos la posibilidad de ir al estadio. Bueno, eso en cuanto a lo emotivo, por cierto, lo último, ¿sabéis que habían dicho al Sporting que iban a aceptar solamente mascarillas, FP2, o una de estas, digamos, las oficiales? No sé si os acordáis de llevarla, pero sí que yo vi que levantaban la mano, y sí que los acomodadores en los tornos avisaban, oye, el próximo día traer la oficial, y fue muy curioso, porque yo me encontré un señor que iba delante de mí, que iba con la mascarilla, comprada en una tienda del Sporting, con el escudo oficial, la comprada, y decía la chica, la acomodadora, no, es que para otro día trae la FP2, y dije, coño, si os lo compré a vosotros, y no me dejáis ahora pasar, y ella, ya, bueno, ¿qué quieres que te diga? Lleguenos la oficial, y, coño, pues hacéis las de más calidad, yo qué sé. Era esa paradoja, ¿no?, que te vende el Sporting la mascarilla, y luego no te deja entrar con esa misma mascarilla, aunque bueno, sí que levantaron la mano y fueron bastante flexibles. ¿Vosotros lleváis preparados bien con todo o tuvisteis algún problema? Yo no, yo entré con la normal, con la quirúrgica, llevaba a una mija en el bolso de las otras, por si acaso, que no hay quien respire con ellas, y no tuvimos problemas, sí nos advirtieron y tal, pero bueno, no hubo problema. ¿Y aguantasteis en el asiento, Nacho? ¿Pudisteis estar ahí? Porque pedían no levantarse del asiento, no quitar la mascarilla, no comer, no sé qué. Cumplisteis todas las normas del protocolo, pero que encima repitieron mucho en megafonía, todo el rato repitiéndolo el bono de Borja. Sí, sí. Baja Blanco. Yo creo que en la medida de lo posible todo el mundo cumplió bastante bien, pero yo sí que alguna vez sí que me levanté, sobre todo para increpar al portero del Burgos, ex-soviedista, porque la primera parte, cada vez que se acaba, el hombre es que perdía dos o tres minutos cada vez que se acaba, entonces ahí sí que alguna vez te levantabas para desearle las buenas tardes. Eso es, bueno. Y a Saúl Berjón, no sé, Javier, si lo escuchabas por la tele viendo el partido, hubo muchos cánticos dedicados especialmente al ex jugador de Loviedo. Sí, algo se escuchaba, no mucho, pero bueno, como sí que me comentó también algún otro amigo que fue recordado en las gradas, este nuevo paso de Saúl Berjón por el Molino, y bueno, la verdad que sigue siendo un jugador con una calidad terrible, que el balón parado lo maneja fenomenal, se mueve en una parcela donde domina muy bien ese tipo de pases verticales y sigue siendo un jugador peligroso, y bueno, evidentemente el pasado obviedista no se olvida y pasa factura en el Molino siempre, lógicamente. Sí, sí, claro. Yo creo que una cosa es los insultos, hubo algún cántico de mal gusto que igual no vayan a incluso sancionar al club o al Molinón por unos ligeros cánticos insultándole, pero bueno, lo del volveremos, el no sé qué, bueno, eso es como cuando van los jugadores del Sporting al Tartiere, eso es parte también de la salsa, de la gracia, la gente iba un poco motivada en plan vamos a pitar a Saúl Berjón, que llegue de Loviedo, que tal, yo creo que eso hay que entenderlo. Un poco de muy pide, hombre. Sí, pero cuidado también, insisto, porque hubo algún cántico que sí fue un insulto directo, y eso tampoco hay que ensalzarlo, ni mucho menos defenderlo. Pero bueno, la presencia de Saúl, de Riqui, otro jugador cedido por el Loviedo, con Michu, de director deportivo del conjunto burgalés, Claudio Medina, Alex, del Sporting, que casi nos la lía en esa última jugada. Porque, cingiéndonos a lo futbolístico, Javier, ¿qué te pareció? ¿Qué análisis haces? ¿Cuál es el comentario que quieres destacar de este 1-0 ante el Burgos? Bueno, a mí me gustó el equipo, teniendo en cuenta que yo creo que somos un equipo muy parecido al año pasado. Yo creo que la propuesta del juego de Gallego y el estilo de los futbolistas nos hacen pensar que vamos a tener partidos muy similares a los de la temporada pasada, y este es un reflejo. Es un partido que ganas por 1-0, gol de tu delantero centro, donde durante gran parte del partido eres tú quien llevas la iniciativa, donde tienes más profundidad, más verticalidad que el otro equipo. Ojo, siendo el Burgos un recién ascendido, que no lo parecía, parecía que tenía más tablas en la categoría de un recién ascendido, y bueno, finalmente tu delantero centro mete un gol y tu portero, bueno, tu delantero centro te da tres puntos y tu portero consigue que no pierdas dos. Entonces, la verdad que a mí me gustó, me pareció en algunos momentos un desyabú de partidos de la temporada pasada. De la año pasado, sí, sí. Lo que me da un poco de confianza es que, bueno, pues yo creo que el desarrollo del equipo a estas alturas tiene que estar en un 65-70%, no nos olvidemos que es el primer partido de la liga, la primera temporada fue como fue, con lo cual, bueno, hay que tener ciertas esperanzas a que todo esto también mejore, los jugadores que han llegado nuevos, tipo Fran Villalba y algún otro, pues bueno, acaben de acoplarse mucho más, y bueno, a nivel global me gustó el equipo y fue un poco una continuación de la temporada pasada, potenciando las cosas que sabemos que somos fuertes, como es esa defensa y esa portería, y en algunos momentos de incluso el juego siendo más verticales o cuanto más por bandas que lo habíamos hecho en tramos de la temporada pasada, con lo cual el equipo me gustó y es muy parecido al año pasado. Lo que pasa es que porque ganamos y esto que estamos comentando ahora lo hemos hablado un montón de veces en la temporada pasada, 1-0 gol de Yuca, Mariño salvando dos y bueno, al final no sé qué. Claro, Yuca había fallado un par de ellas primero, luego metió la tercera y de cabeza, que eso, perfecto, ya era hora que marcara de cabeza. Mariño nos salvó dos, hizo dos paradones o tres, pero luego ese miedo en los últimos minutos, esa última jugada en la que nos sale, no sé qué pasaba, Babin, Valiente, no estaban siendo tan fuertes en el juego aéreo como nos acostumbraron, es que al final si metes a Claudio, nos queda cara tonto, decimos vaya partido de porquería, otra vez igual, no sé, un mínimo detalle hace que estemos contentos, es a lo que voy, que hay que analizar un poquitín también. Yo creo que realmente lo que pasó después de marcar el gol, el Sporting había hecho un esfuerzo tremendo por marcar ese gol, por intentar entrarse en el marcador y el equipo luego físicamente también seguir un poco abajo, la defensa estuvo bien, menos en todo lo que fueron balones laterales, centros al área, pelota parada, córners, que ahí no sé por qué extraña razón, tuvieron muchas dudas y el portero evidentemente en alguna jugada también, y sí, afortunadamente, pues Marinho volvió a ser ese San Marinho que nos dio parte de la victoria sin duda, pero bueno, se nos puede haber quedado esa cara de tontos si nos meten un gol en ese último momento y estaríamos hablando de otra cosa, de alguna duda, de fallos en el juego y demás, pero es que es muy parecido a todo lo que vimos el año pasado, por eso confío en que con un desarrollo y un trabajo más de todo el equipo y de esas piezas que llegan nuevas, bueno, se consigan partidos más redondos y sobre todo donde el equipo cuando se consiga adelantar parece que después no pasen siempre esos apuros que nos hacen llegar con el agua al cuello al final del partido. Nacho, tu valoración del partido, ¿qué nota le pones al equipo? Siete, está bien. No, yo creo que muy parecido al año pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, porque en lo bueno, yo creo que sí lo que decía Javier, yo vi al Sporting quizá con un poco más de chispa que el año pasado, metiéndole más velocidad al balón cuando teníamos la posesión de la pelota y sí que es verdad que es otra cosa que ya pasaba la temporada pasada, no sé si, claro, el rival también juega, pero tenemos la costumbre de que metemos un gol y nos aculamos para atrás y acabamos sufriendo todos los partidos y es que es eso, yo desmete el gol y yo no sé si es por intentar defender el gol y ya cazar alguna contra, yo creo que no seguimos proponiendo igual una vez que metemos el primer gol, no proponemos igual que cuando estamos con... Y eso la gente, eso la gente de Nacho lo pitó, yo a mi alrededor había gente cada vez que este marvaliente metía para adelante y iba para atrás, Nacho Méndez, la gente quería más verticalidad, ¿no? Si es que lo que hablábamos, la primera parte es lo que te digo, el Sporting movió bien el balón y en la segunda, a raíz de meter el gol, es lo de siempre, nos echamos para atrás y claro, a base de echarte para atrás, los rivales, claro, juegan y acaban teniendo ocasiones. Ayer la última, o sea, las dos que tuvieron es que fueron clarismas. Lo que hablábamos, un detalle, ahora estamos contentos porque ganamos, al final en la rula no preguntan, apuntan tres puntos y a pensar en el Valladolid, pero claro, otro día el portero igual no va a estar tan acertado, entonces yo creo que eso es una cosa que hay que trabajar, no sé si son órdenes del míster o los jugadores que inconscientemente se echan para atrás o qué, pero es que siempre, el año pasado, no sé si os acordáis, pasaba muchas veces lo mismo, que acabamos encerrados siempre en nuestro campo. Sí, 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 así fue en muchos partidos y casi nos da para meternos en playoff, faltó ese puntín de última hora, pero parece que el equipo, bueno, es el mismo proyecto, mismo entrenador, casi todos los jugadores, a día de hoy al menos, son casi todos iguales, ahora os preguntaré por los fichajes, entonces es normal que intenten mejorar un modelo que casi llegó a funcionar bien la temporada pasada, casi consigue el objetivo. A ver, valoración que me falta de Ángel Luego, del partido, del equipo, de Gallego, de lo que vimos el domingo en el Molinón. Bueno, coincido más o menos con lo que dice Nacho y con lo que dice Javier, el estilo de juego viene siendo el mismo y el estilo de juego del año pasado, hay algunos pequeños matices, comentaba Nacho que hay un poco de movimiento de balón, un poco más rápido, sí hay un poco de chispa, Villalba, nuevo fichaje, yo creo que ahí también tuvo algo que ver, y sobre todo la posición de Nacho, que me ha gustado mucho, yo creo que es uno de los mejores en el partido, y en definitiva, bueno, al final sí, sufriendo como casi siempre. Mira, me gusta Ángel que menciones a Nacho, ahora iba a hacer una ronda de nombres propios, pero Nacho Méndez es o le aplaude a la gente o le pita, está empezando a ser alguien que nunca pasa desapercibido, que o te gusta o no te gusta nada. Mi valoración al menos es que primera parte buenísima de Nacho Méndez, participó en todo activo, dando pases, distribuyendo, luego fue a menos y es verdad que ralentizó mucho el juego, que cuando salió Pedro, esa forma de pasar una línea, de quitarte una línea de presión de encima, Pedro con dos tancadas se la lleva, y Nacho es más trote, más vuelta, más lapiso, más para atrás, y eso desespera un poco a la gente, pero la primera parte que hizo me pareció antológica, de distribución, de juego, de pase, de tiki-taka para aquí y para allá. Creemos que es su sitio, y quizás éramos muy injustos con él cuando lo metían en banda, que siempre estaba muy perdido, aunque pasara para el medio para jugar, para tocar balón, pero su posición yo creo que es esa. Esa o más adelantado incluso. O más adelantado, que acabó jugando ahí, porque luego lo puso, mientras hizo los cambios, lo puso en banda, luego lo puso más arriba, o sea, lo utilizó un poco como Dean, pero estaba siendo un jugador que ha sumado mucho, que cogía balón, que no le temblaban las piernas, y Dean la cabeza, jugaba el balón y yo creo que estuvo muy bien. Y con respecto a los apuros que pasamos atrás, el balón parado y todo esto, pues bueno, no sé, igual en defensa hay que hacer algún retoque, o por lo menos trabajar algo, ¿no? Quizá echamos de menos a Borja, o quizá falta Berrocal, que es el teórico, no sé si titular junto con Borja o Valiente, acompañando a Babín. Javier, ¿cómo ves la zona defensiva de centrales? ¿Y qué te parecieron esos? Nacho Méndez, Aitor, también medio silbado un poco en la primera parte, un poco fallón, luego mejoró, dio la asistencia. Bueno, Nacho, me pareció muy bien toda la primera parte y hasta que le duró la gasolina. Yo creo que fue una persona que quiso el balón, que distribuyó muy bien el juego, y que tuvo esa rapidez de mente y de ejecución cuando, pues ya te digo, yo creo que hasta un poco, hasta que le fallaron, hasta que tuvo fuerza, es decir, a partir de la segunda parte se vio que bajó el ritmo y a partir de ahí, bueno, llegó el cambio. Pero bueno, yo creo que hizo un muy buen partido. Hablando de Aitor, yo lo veo excesivamente revolucionado, como casi el año pasado, con excesivos gestos, incluso en algún momento, después de pases a compañeros, es verdad que le pone el balón en la cabeza a Yuka para nuestro gol, pero bueno, lo veo un poco como demasiado acelerado, lo veo poco centrado en el juego combinativo de todo el equipo y más a veces un poco queriendo hacer una guerra por su cuenta. Sí, da la sensación de que cuando tiene que tirar pasa y cuando tiene un compañero claro, como que decide mal, ¿no? No está afortunado. Sí, parece que toma... Sí, yo entiendo que él ve el juego en ese momento en directo y toma la decisión que cree que es más correcta, pero es que da esa sensación de que cuando tiene que tirar, tiene un compañero libre y cuando tiene un pase fácil, tira desde cualquier sitio, ¿no? Me pareció eso mismo también con el Puma Rodríguez ayer, no sé si por indicación del entrenador que parecía que quería hacerlo todo, quería regaterar, tirar, estaba en tres cuartos de campo y parecía que quería hacer cuatro cosas a la vez y también salió excesivamente revolucionado. Puede ser lógico en un juego nuevo que quiera agradar, primera vez que pisa el molinón, que pone la zamarra roja y blanca... Y la gente pedía el cambio, ¿eh? La gente cuando salió a calentar empezó a aplaudir a el Puma más que nadie. Es como ese jugador exótico que te llama la atención, vamos a ver a FIF cuando llegó, pues algo similar, ¿no? Y es verdad que dejó, a mí me parecieron buenas sensaciones de que un tío que encara, que es vertical, no es más de lo mismo de frenar y para atrás, frenar y para atrás, sino que el recibe busca enseguida espacios arriba, ¿no? Sí, parece que tiene buena pinta en esos que es un jugador diferente a los que podemos tener en la zona de adelante y con más partidos, evidentemente con más tranquilidad y más aposentado dentro del juego de todo el equipo, yo creo que puede dar buenos momentos, ¿no? Y antes hablabas de la defensa, bueno, yo siempre comenté que me gustaba mucho Borja, que tenía muchas dudas con Valiente, para mí Borja debería ser titular en este equipo siempre que esté bien físicamente, hubo tramos la temporada pasada que no entendíamos muy bien cómo no jugaba después de haber completado otros tramos muy buenos y yo ayer la defensa no creo que estuviese mal, creo que realmente el Burgos atacó y jugó muy bien esos balones parados y ellos ahí estuvieron un poco perdidos, no subieron cómo defender esas situaciones de córner donde se ponían en fila los jugadores del Burgos, bueno, creo que sí que ese tipo de jugadas, como decía muy bien Ángel, creo que las tienen que trabajar mucho mejor porque al final el Burgos les tenía tomada la medida totalmente en esa pelota parada. Sí, la defensa, la estrategia defensiva, ya en la primera parte de una jugada también, si os fijáis, que eran dos contra una falta, que protestó mucho Gallego, que sacaba, mandó a repetir, enseguida hacía dos contra uno que se iba uno de los que iba a sacar y no sabía quién tenía que ir por él, otro solo dentro del área, yo creo que ahí tiene que el cuerpo técnico del Sporting trabajar un poco más la estrategia defensiva porque si les sorprenden hubo riesgo, hubo bastante riesgo en esas acciones. Parecían los típicos desajustes de equipo que todavía no ha trabajado esa parcela tanto en pretemporada como en inicio de liga y bueno, yo lo que decía antes, creo que el equipo, me sorprendió que eran muy cansados al minuto 40, 35 incluso con los cambios, el equipo lo vi muy cansado, puede ser efecto de la pretemporada, puede ser efecto de cómo tengan el desarrollo y la planificación física, pero la esperanza es que bueno, tiene que ser un equipo que ahora mismo está trabajado lo que decía antes, no sé, a un 65, un 70% como mucho y el margen de mejora es muy grande. Nacho, jugadores, nombres propios, por ejemplo, pasó medio desapercibido, se habla un poco de él, el partido de José Grajera, no sé si crees que Cris en Rivera tiene pinta de que le mejora, a mí es que me pone muy nervioso cuando recibe de espaldas que eso quizás es culpa de Mariño, de Babino, el que se la da y como que siempre está a punto de perderla, está siempre, luego suele salvar los muebles pero lo que es que como la pierda es ahí, un poco lo que le hacía, le pasaba a Cristian Salvador que siempre perdía balones ahí y Grajera le veo como que está muy panchu que recibe ahí de espaldas y no sé qué, debe controlar que sabe que le vienen pero ostras, a mí me da pánico cuando sale así el Sporting, así como de espaldas. A mí Grajera me parece muy buen futbolista lo que pasa es que es verdad que a veces juega como muy tranquilo, de hecho hubo una jugada ayer, no sé si os acordáis, en el área del Sporting que no sé si tiró un caño o no sé lo que intentó hacer que la perdió y por suerte a los dos segundos ya la volvió a recuperar el Sporting pero que no son zonas para andar jugando el balón y sí que es verdad que es un jugador que no sé, confía mucho en sus posibilidades porque a veces se le ve hasta como que va a sobrar. Muy sobrado, ¿no? Como de sobrar y es verdad que no, rara vez la pierde ahí en esa zona peligrosa pero yo es que veo que está un centímetro Yo, por ejemplo, yo creo que un jugador capital en el Sporting para mí es el mejor es Pedro. Yo creo que es el jugador que tiene que ordenar el juego del Sporting y yo creo que cuando está en el campo se ve que para mí para mí es el jugador que tiene que eso, que canalizar y ordenar el juego del Sporting porque para mí es el mejor del medio campo. Yo creo que Rivera va a acabar jugando si tanto esperaron por él lo lógico sería que acabara que acabara jugando pero bueno lo que hablamos este año parece que hay más que hay más fondo de armario que el año pasado me gustó mucho que no dijimos nada el lateral izquierdo Kravitz que no lo había visto yo ni en pretemporada y me parece que hizo un un muy buen partido. Sí, da la sensación de que mejora Saúl ¿no? Y a Damián Pérez por supuesto. Para mí sí yo ayer era la primera y la verdad que me gustó y luego lo de siempre voy a meterte la puya de yuca Ya me mandaste los stickers oye yo cada vez que me mandes un sticker de yuca es que marca gol ojalá me mandes tres entonces es lo que hablábamos el año pasado siempre Arias el delantero metió el gol que bueno es lo que tiene que hacer y el portero paró y es que no hay más al final sí el medio campo donde dicen que la gente gana el partido a mí no tú puedes hacer un partido desastroso y si tienes alante un tío que mete goles y el portero que gracias a Dios hablábamos siempre que si al final de la temporada pasada preguntabas en una tertulia que si había que vender al portero yo te decía que no porque me parece que el portero si no es el mejor es entre los tres mejores porteros de la categoría y es un portero que gana partidos cuando pregunté eso yo creo que estaba enfadado todavía por lo de las cantidades de la Almería en la última jornada no no Marinho estaba muy bien demostró ayer que estaba otra vez al mejor nivel siempre salvador aunque es verdad que tuvo esas judías en los últimos balones aéreos que casi nos cuestan caro pero bueno también los defensas y también es verdad que el Burgos Saúl Berjón y tal lo ponía muy bien entonces bueno generan siempre mucho peligro Ángel Kravets perdona Juan dime no que quería decir de en cuanto a la defensa yo creo que acabará jugando el chico este que vino del Sevilla porque si no tampoco tiene mucha lógica haberlo traído teniendo a Mar Valiente y a Borja digo esos dos porque yo creo que el titular fijo fijo va a ser Babin y lo lógico es que si lo trajeron será para yo creo que para jugar entonces yo creo ahora jugando claro estando al 100% se supone Ángel que jugarán Babin Berrocal que Cristian Rivera y Pedro estarán en el medio Fran Villalba por delante supongo que el Puma y Aitoro Gaspar y Yu casi se queda o el delantero que venga en su lugar eso sería en teoría estando todos al 100% el equipo rodado sin internacionalidades ni historias estas irían por ahí los tiros y el rendimiento que vimos ayer con Kravets en un lado y Guille insustituible que por cierto vaya partido de Guille en el lateral derecho ¿no? Sí bueno yo discrimo en alguna cosilla en cuanto a la defensa de Berrocal bueno yo coincido con Javier no con Nacho a mí Borja Balani es titular indiscutible en este vídeo y bueno y Berrocal Berrocal pues tendrá que pelear el puesto yo lo veo más como una apuesta de futuro a ver si entra bien en el equipo los dos centrales que fueron titulares este último partido tienen ya 35 años no sé si estarán el año que viene aquí es posible que tengamos que hacer un número de incorporaciones para la defensa central importante para el año que viene y es bueno tener uno aquí accedido con una opción de compra ¿no? y hablabais de Kravets yo Kravets lo vi en pretemporada y a mí no me gustó nada había generado dudas eso es verdad me generaron muchas dudas sobre todo el partido Lugo que participó en los dos goles del Lugo y no me gustó nada yo lo vi ayer por primera vez sí bueno pero no me gustó nada y bueno estuvo correcto el partido es un buen partido estuvo bien lo de Garajera que comentabais también coincido con vosotros me parece un club bolista excepcional yo creo que tiene un futuro vamos va a tener un futuro lleno de éxitos y si tiene bien la cabeza porque sí veo que va con exceso de confianza muchas veces y que le hace tener esas pérdidas de balón o casi pérdidas porque muchas veces luego las la van los muebles a la última hora y yo no sé si el cambio el cambio de Garajera tuvo que ver algo con ese tallo no creo que le guste mucho a Gallego y no a Villarosa es nada que hablar se está destapando como el mejor lateral derecho de los últimos años en el Sporting va a ser un jugador de primera división seguro espero que con el Sporting por cierto quedan nada trece días catorce para que acabe el mercado de fichajes Javier virgencita que me queda como estoy creo que firmemos todos acabar con los que tenemos a día de hoy sí sin duda más que nada porque bueno los rumores de última hora como siempre siguen apuntando a salida de Yucca con posibilidades al fútbol español Rayo Mallorca interesados Udinese creo que los últimos días también surgió alguna noticia evidentemente yo creo que el Sporting salvo que pague en la cláusula no debería permitirse la salida de su delantero centro con las carencias ofensivas que tenemos y con la falta de gol que sabemos que tenemos y principalmente también porque si se te va vamos a ver qué puedes traer ya en estas alturas a ver quién viene con lo cual sí yo sin duda intentaría dejar el equipo como está y bueno no sé si hay alguna incorporación prevista más para para algún puesto pero bueno yo creo que la apuesta sería por estos mismos y ojalá si que Yuka continúe sin duda bueno eso hace unos meses en ti me hubiera sorprendido escucharlo bueno porque si me preguntas a último o sea en los últimos partidos de liga te diría bueno si lo vendemos si tenemos opción de traer un jugador diferente a él y que mejore fantástico y a lo mejor pues la oferta de 7 o de 8 o de 6 en el mes de junio pues hubiese permitido planificar con otro jugadorista diferente pero es que estamos al final de agosto y lo que pueda venir vamos con todo el respeto a decir Borja Bastón STC no me gusta demasiado ese perfil de futbolista que vayamos a a coger ahora la verdad sinceramente preferiría apostar con él continuar con él ya sabemos lo que hay sabemos que necesita tres ocasiones muy claras para poder meter una pero bueno también sabemos las virtudes que tiene de esfuerzo de garra de estar comprometido con el equipo y encima ahora las mete de cabeza Juan tenemos que subirnos al banco del tuquismo no hay más nos subimos al carro de Nacho yukistas totales ahora yo te empezaré a mandar stickers bienvenido la verdad que sí hombre yo creo que si se vende a última hora de este mercado más que ir a buscar otro delantero o Javi Rico ya tiene ya tiene algo en mente ya piensa tiene algo apalabrado en plan si se va a este traigo a este otro en cualquier momento o bien el equipo que te lo fiche que te ceda otro o te incluye en la operación pienso en el Udinese Cristo González es propiedad del Udinese y le interesa al Sporting pues igual oye 5 o 6 millones por yuca más este futbolista en propiedad o cedido un año o dos si te lo ficha del Mallorca pues no sé bueno estoy con Llanó está en el Eibar una operación de ese estilo no creo que se vaya a descapitalizar deportivamente tanto perdiendo tu goleador y sin traer a nadie pero bueno y el resto Pedro Grajera lo que sonaba por ahí un poquitín de o Mariño última hora que puede haber algún interés de algún primera Nacho tienes miedo yo creo que creo si el único con posibilidades es ahí yo creo que es que es yuca que yo espero la verdad que al final se quede por lo que se leyó todo el verano que bueno hubo intereses por Pedro por Grajera por algún otro y tal y pedían un buen traspaso o la cláusula entonces bueno yo en ese sentido lo único que nos lleven a yuca y lo que estáis hablando es que quedan 15 días de mercado Javi Rico yo creo que tiene que tener pensado un posible sustituto si al final sale yuca porque yo creo que si traen una buena oferta de 6-7 millones que decían ellos yo creo que sí que al final que lo venden otra cosa es que alguien pague ahora 6 o 7 millones por yuca el tema es acertar en el que venga no sé se ha hablado de Enric Gallego que fue pichiche hace 3 años en segunda buen futbolista no sé si Jaime Mata uno de estos que no esté jugando en un primera de la mitad de la tabla tipo el Getafe pero claro si viene y se te lesiona o no juega o no encaja con los compañeros con Gallego ya estás sin delantero y si acabamos jugando con falso 9 o subiendo alguien del B no lo sé veremos tiene tiempo todavía el mercado para ver qué pasa de momento lo importante es que primera jornada primera victoria del Sporting y lo celebramos y lo comentamos aquí en la tertulia de la afición de la hora rojiblanca la tertuliona hoy con Javier Mortera con Nacho Soñuso y con Ángel Luongo Ángel me faltas tú una última pincelada que nos haya quedado en el tintero que decía García como ya estabais hablando con respecto a posibles salidas no os olvides de Álvaro Vázquez que bueno que está en la rampa a ver si tuvo de banquillo yo pensaba que no iba a haber ni convocado y ni calentó yo creo ni calentó ayer entraron todos los disponibles menos Pelayo que parece que también está en la rampa de salida entonces yo creo que lo que falta es que salgan estos dos y seguramente si salen vendrá otro delantero yo creo que va a ser esa la operación y si es así lo que es lo perdón lo que es lo de Miral es lo de Campuzano mi madre el primer partido que no está ya disponible me cago vaya a ver si recubre bien y puede empezar a tener continuidad porque de momento si lo poco que ha jugado falló goles muy claros y encima siempre con problemas físicos debe ser buen futbolista imagino que debe tener calidad y ser buen jugador pero bueno a ver si coge continuidad las lesiones le permiten estar a disposición del entrenador y vemos a ver si de verdad fue un buen fichaje o no señores un placer muchísimas gracias por estar aquí en el reestreno una temporada más de la hora roja y blanca gracias a ti Juan un abrazo un abrazo un abrazo a todos un abrazo